Hola chicas, uy, hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Mr. Dake o Maestro Dake aquí en Magic Arena Y hoy os traigo un mazo por los loles para la gente que quiera jugar budget o reírse un poquito de la gente En histórico lo voy a jugar en play porque obviamente lo más seguro es que pierda Pero os lo quiero traer porque aún se puede mejorar el mazo para que os hagáis una idea Pero es la enanitos, o sea, puede jugar enanos ahora mismo en histórico Y poco a poco me voy a ir montando esta baraja para que esté muy rota, de verdad Así que dentro intro Y bueno, mientras lo traigo aquí, pues llevas el Toolcraft Edge Templar Que sería llevar cuatro de estas Luego sería el 1-3 este, los siete enanitos Esto que te devuelve cartas a la mano Cuando entra en juego es un 2-2 que devuelve tierras Luego tienes los Renegade que ponen unos unos Esto que da First Strike El enano por excelencia Esto que fabrica La de pala que da Todos los enanos tienen más uno, más uno Y cuando un vehículo tiene más uno, más uno Cuando es criatura y cuando está girada puedes pagar X Y entonces revelar X cartas de la biblioteca Y pones vehículos o dwarves O sea, que sería cuatro de estos Pero bueno, todo lo demás que llevamos pues son Enanitos, incluido el Gran Torbran Y un montón de vehículos junto con Amber Clip O sea, realmente no tiene nada ¿Qué os recomiendo? Que metáis Hoop A Aether Hoop Eso es Que metáis a Aether Hoop en vez de De los De los triunfos ¿Por qué no? De los templos Y nada, vamos a probar una partida Jugando Dwarf por los Loles Porque quiero traer este mazo Que ya que os digo Que poco a poco Este mazo se hace Muy fuerte Se hace muy fuerte Por cierto, Aarón Hazte Play Kaladesh Recuerda que también hay Play Kaladesh Bueno, podríamos empezar De turno uno Pero no va a ser el caso No queremos, ¿vale? Vamos a empezar de rojo Y ya iremos bajando Pues turnos uno Fabricar uno O sea, que podríamos El Servo A ver Hay gente que se va a pensar Que jugamos Mono Red No es el caso Jugamos Enanitos Así que por los Loles Vamos a jugar Enanos Que muy capa esa De jugar Enanos Pero ahora Gracias a Histórico Se puede jugar Enanos Y está guapo, tío Quitamos la carta Que cuesta más de bajar Obviamente Nada Otro Enano Con tres estreses Ya XD Estaría muy bien Si ganamos esta partida Porque es un mazo Muy agresivo Putjet además Lleva mucha común Y demás O algunos Embercliff Que obviamente Bueno Nada Otro Enanito No atacaremos Esto lo estoy haciendo Porque se ha pasado Un chico que acaba de empezar Hemos hecho el tutorial Y digo Bueno Pues vamos a hacer Este mazo Mira Me voy a quitar El 1-3 Que ahora mismo Tampoco Puedes tener Hasta siete Enanos ¿Sabes? Es que es increíble 1-2-3-4-5 Nos vamos a quitar El Fabricate De otra manera Él juega todo Descartes Pero No atacaremos Atacaremos luego Con el Embercliff Y se va a quedar loco Que va a decir ¿Pero qué está jugando Este tío Enanos? Sí amigo Enanos Oh No podemos jugar El Ember Una penita No atacamos Lo quería traer La Enanos A ver Estamos jugando Contra Descartes Seguramente nos dé Para hacer dos partidas Porque este mazo A ver Depende de lo que nos juegue Ahora Pues nos va a humillar Pero de todas maneras No puede hacer mucho ¿No? Bueno El Embercliff Hubiera muerto La verdad Mis enanos Tienen más uno Más uno Sigo sin atacar Enanos Con dipala Dios mío Es legendario Es lo único malo ¿Vale? Pero bueno Ay Dios mío Qué bueno La dipala De todas maneras No lo podemos atacar Tan fácil Uf Next Next Nos lo va a petar Con el Brantodon Así que Lo atacaremos End of turn No lo podemos No lo podemos Criwear O sea que Un bicho menos Que va a quedear Y ganamos Con esto Memeo De risa Porque con los Ejemplares Y con los Seven Dwarves Y con dipala Dipala se pueden Llevar hasta cuatro Quinta un Yaro Fenlurker Bueno Nosotros Seríamos teniendo Cuatro cuatros Y tres tres Next No atacamos Porque luego Queremos Cagar Un dipala Con un Seven Dwarves Y que lo pase fatal De todas maneras Seguimos teniendo Blockers aquí Cuatro cuatro Con dipala Increíble ¿Sabes? Esto se pueden hacer Hasta siete siete ¿Eh? Y si nos robamos En un Bercliffe Cuidado ¿Sabes? Porque depende Cómo haya bloqueado Faltaría algún enano Que nos diera Carta O alguna cosa así Pero bueno Puede tener Remobal También hay que pensarlo Uff Pagamos Un, dos, tres Y esto vale Tres Sí Pagamos dos Uno y dos Uno Y dos ¡Lol! A ver cómo ataca Cómo bloquea ¡Megalol! ¡Megalol! Y si nos mata algo Le pondremos un servo Buah Lo está flipando Me está quedando Espectacular ¿Eh? Dipala Con enanitos Roto Broken deck Broken deck Budget deck Broken Hello ¿Vale? 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 Mira Pues vamos a hacer así Para que tenga que petar Uno de los Broxodons Tiene que petar uno Y se le matan los dos ¡Va, amigo! ¡Pam, pam! Increíble Oh, una chupa Cabras Nos va a matar El Dipala Seguramente Pero bueno Oye Ahí estamos Ahora ya puede atacar No lo hace Vamos a intentar equipar aquí Que pete Con el Brontodon Un bicho menos Perfecto Muy bien Y ponemos un 1-1 ¡Guau! Esa Dipala Ha sido increíble Lo que yo no sabía Es que los ponía en la mano Vehículos enanos Oh Se devuelve la chupacabra A ver Tampoco podíamos esperar demasiado ¿Sabes? Con este mazo Y ahora ya nos toca explotar ¿Verdad? Sí Nos toca explotar Una pena Una pena Tío Quiero echar otra partida Quiero echar otra partida Porque la Dwarfs Cuidado Que si te pegas una buena Una buena Crafteada Aquí en enanos Empiezas a trolear De una manera increíble Y si no juegas Contra un mazo Así Tú piensa que me ha descartado Cuatro cartas De inicio O sea que quiero jugar Dwarfs Ya Lo único que Cuando tengamos infrecuentes Pues vamos a las cranes Entonces Para poder subir otra vez La El mazo De De Paradoxical Outcome Pero cuidado Que con la Dwarfs Como mínimo Una risa Asegurada 100% Vamos Y luego de esto Me voy a ir a comer Más contento Que contentini O sea Enanitos Enanitos Que seguramente No os deje el mazo En la descripción Así que Mmm Muy a mi pesar Es Mully Muy a mi pesar Esto sí Esto sí Esto sí Es buenísimo Uf Torbran eh Torbran es enano Tío Entonces también te interesa Subir los enanos rojos Pero bueno De momento Llamamos un E3 Que por uno Está suficiente bien Tampoco hay que pedir Mucho a este bicho Que obviamente Pues si lo metes Más enanos Como este Este es buenísimo Este enano Y le meten Los vehículos buenos ¿No? Los Heart of Keenan El que da Life Link El Aether Bolt Pues mejor A ver Pero bueno De momento Ya estamos Un E3 Turno 1 Y luego Bueno Ahí vamos Este solo nos renta Si perdemos criatura Pero es muy buena Left the Battlefield Piensa que por eso Quería llevar Los que 2-2 Que suben Un permanente A la mano Primero que la Aether Hoof Te lo da Y luego que salta El revolt De esta Y luego te devuelve Los Night Rock A las manos Es que parece que no Pero Parece que no Pero este mazo Por los loles Es muy bueno Y oye Siempre lo puedes jugar Con tus colegas Y tal Pero lo que no me imaginaba yo Es que La engorda enanos Sería tan hard O sea En plan Pagas X Y pum Todo a la mano Que te da todo a la mano Si lo pensamos bien Hello Bro Que es una victoria asegurada Contra mi No me seas así Hombre Que de toda manera Ya os lo he dicho Que es un mazo Por los loles Es un mazo Porque Jugar 7 ananitos Es ultra divertido ¿Sabes? Tío Llevas Nisa Skin stop pepinas ¿En serio te vas a ir A hacer caquita? No me lo creo Skip 6 Vamos a quitar este vehículo Y va a volver a pensar ¿Qué estás jugando? Obviamente Los toolcraft Son infinitamente Mejores que estos Llevar Vehículos decentes También es Infinitamente mejor No parece que va a explotar Lo que nos daría Una partida de ganar ¿Sabes? Que aún Aún me lo planteo más Si le ganamos A este chico Que se ha ido A mear O que es de estos Que solo quiere Ponerse ahí Para Fastidiar a la gente Y tal Solo con ganarle A este Jugando Un dwarf Y que no sepa Lo que estoy jugando Ya me parece Ultra excitante La verdad Este 1-3 Si lo ponemos a pensar No es tan malo No es nada malo Porque es por 1 1-1-3 Algún encantamiento No nos iría mal ¿Sabes? Pero Poco a poco Yo os digo Que os voy a traer Estadual más para adelante Ahora explota O sea ¿Qué estás jugando, amigo? ¿A qué juego estás jugando? Pero bueno Dos partidas Yo creo que Dos partidas con la dwarf Es suficiente Ya habéis visto Cómo funciona la baraja Ha salido muy bien De primeras O sea Me ha sorprendido muchísimo Es una locura Ha sido una locura La verdad Una locura De las buenas Además De esas que dices No me imaginaba Que funcionaría De esa manera ¿Vale? También os digo Que como tenemos Más cartitas Podríamos poner El que Esto Devuelve permanentes Crafteamos Luego Ponemos Dwarf Y ponemos No coleccionado También O SRAM O vehículo De las robas Carta Obviamente Jugaríamos SRAM Este no está Nada mal Lo que es Infrecuente No me lo voy a Desbloquear Ganafix Strike El vehículo Estos son buenos El Fabricate Tenemos cosas buenas Mira Servos y Topteros Lo tienen Más uno Más uno Este Dwarf También es Increíble O sea Ahora hay Una Dwarfs Incluso Tenemos Este Dwarf Exilia Criaturas Lo veo Dwarf Y tenemos Este también Vuela Vigilancia Lifeling Este bicho Es muy Bueno O sea Que De verdad Podríamos Jugar Una Dwarfs Y este Es Cry Y cuando Creu El vehículo Y es un 3-1 Por 2 Obviamente Y cuando Esto es Girado Una criatura No puedo Bloquear La haríamos Completamente Nueva O sea Haríamos Seguramente Pues Mira Dwarf No coleccionado Y Histórico Vale ¿Cuál Hacemos? Cuatro De estos Cuatro De estos Un par De rams Un par De estos Cuatro De estas Cuatro De estas Un par De estas El fabricar Así Random Mira Esto tiene Rebol Gana 5 Vidas Pero baja Por un millón Gana Más 2 Más 2 Indestructible Uno de estos Cuatro De estos Siete De estos Dos Torbran Cuatro De estos Cuatro De palas Y cuatro De estos Y luego Llegaríamos Esto Llevaríamos Keenan Es Geart of Keenan Vale Artefacto Ahí Llevaríamos Un par De Keenan Y luego Pondríamos Vehicle Por aquí Y veríamos Obviamente Obviamente Os digo Que llevéis Este Un par De estas Siempre Eh ¿Cuál Hace Este? Robas Dos cartas Los piratas Obtienen Más Uno Más Cero Un tapa No Hay una Robas Carta No Tiene Crew Cuatro No Vigilancia Pero baja Por un millón Hace un daño Water Light Hombre Baja por demasiado Se pone un counter Este no está mal Ese tampoco Este El Sky Flying Sovereign Estos vehículos Y quizá El que da mana Vale Ahora vamos a Toolcraft Perfecto Los Heart of Keenan Que son buenísimos Estos son buenísimos Dos de estos Es que este es buenísimo Eh Gana Life Blink Y con las energías ¿Sabes? Mira quizás Un Heart of Keenan Solo Scry 2 Obtiene Más uno Más uno El vehículo Erram 1 Uno De estos Este es buenísimo Llevaríamos Tres Quizás Pero es que además Se lleva muy bien Con estos Tres Rimrocks Tres de pala Por el tema De que son Legendarios Un Thorbrand Un Sovereign Of Valhara Y dos De los que dan Mana Que bajan Por tres Y luego Obviamente Jugaríamos A Etherhub Tierras dobles Eh Creature Hay tierras Hay Hay una tierra Que dice Killmage Ah no Un Climate Territory Esto da Incoloro Y jugaríamos Yo que sé También Un par De Figurats Uno Estaría bien Y el que hace Bouncer Dwarf Return Vale Y de aquí Costaría sacar Cositas Tres de estos Este se quedaría El especialista Quizás es un poco Flojo Esto me parece Brutal Dos de estos Me parecen brutales Aunque es un 3-1 Que hace dos cosas Así que Dos de estas Suficiente El veterano Es un 3-1 Por dos O sea Es Maldita locura Estos son buenísimos Este Vuela Vigilancia Lifeling Este Es más bueno De lo que parece El Bicho Fabricar Se iría Fuera Este No Es No Yo creo Que subí Enanos En el Antiguo Meta Habría que Mirarlo Tres de estos Sería suficiente Dos de palas También creo Que es suficiente Uno de estos Porque es que Cuando es tapeado Cuidado ¿Sabes? Cuidado Una caravana Sería suficiente Esto tampoco El Torbran Tampoco Y luego Jugaríamos 20 tierras Súper apurado 18 tierras A más apurado Aún Imaginaos Este mazo Tío Doun Ok Y le meteríamos Emberclip Aquí Y Torbran Es que el Torbran Y entonces Sacaríamos Este Dejaríamos Los equipos Buenos Un Un mecánico Junto con este Los cuatro De estos El Erram O equipo Es que cuando juegas Equipo Serían dos Serían dos SRAM El Erram Serían dos Vale Perfecto Uno de estos Tres motoristas Por el tres Uno Tres dos Por tres Es que encima Cervos y Tópteros Que controlas Dos de palas Sería suficiente Un Renegade Estaría bien Una Ether Un Torbran Y meteríamos Y meteríamos El cuarto Riprock Dios Swarps OP Así que Si que os traería Este mazo Luego bajaríamos Yo que sé Tierras dobles De por aquí En plan Esta Que es buena Esta Y dos De estas ¿No? Y las Phablet Esto ya sería Hacerlo más Troncho ¿Sabes? El Ancien Lo quitaríamos Quitaríamos Una Sacred Fountain Dejaríamos Un Cliptop Retreat Jugaríamos Esto y esto Cuatro tierras Dos Phablet Diríamos Aquí Añade maná Para las criaturas Es locura ¿Eh? Tres Rimrock No Dos Un SRAM ¿No? Sería un SRAM Solo Es que hay dos O sea Que locura Un SRAM Esto sería Buah Que locura Tío Hombre Rafa Que máquina Ese host Y lo tendríamos Aquí Así que Voy a dejar Ahora Mientras lo subo El macito Definitivo De lo que sería La Dwarf Porque parece Que es Increíble Así que Gracias por el host Pero me voy Esto ha sido Mr. Dake En Magic Arena Os dejo El mazo Por aquí Que lo he tenido En pantalla Todo el rato Se me ha ido Un poquito La olla Pero aquí Es como lo dejaríamos Al final Y os lo dejaré En la descripción Estaba yo flipándolo Todo solo Ah mira Dos Torbran Sería suficiente Que no me había dado cuenta Que me he puesto tres Ah vale No Porque no es esta Descartar Sería esta Exportar Vale 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 Os lo dejo aquí En pantalla Perdón Esto sería El mazo Me parece Correctísimo Vehículos De pala Otro veteran De estos Si veteran No collected Sorry Porque no Se me ha ido Un poco la olla Y no os he puesto En pantalla Y llevaríamos ¿Cuántas tierras Llevamos? 19 Pues meteríamos Una menos Con toda la locura Dejaríamos solo Una mina De No 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 pondríamos Ninguna mina 17 Y llevaríamos Pues otro Phablet Esto sería El deck Y lo siento Porque no lo tenía En pantalla Ah eso No pasa nada Yo nunca tengo gente Y quizás alguna De pala más Llevar a tres Estaría bien Otro de estos Algún costito Uno un poquillo Flojo Así Y además Estos se llevan Súper bien Con los rimrock Con estes Que hacen scry Con las cosas Que dan energía Como las etherhub Me parece Me parece Increíble Y aparte Los warden Que yo no sabía Que eran enanitos Y exilias Hasta que Dejan la partida Luego esto Que te da Los Los topteros Te los pone Chetaos Quizás Dos de estos Sería suficiente Yo lo veo Y meter Otro Erram Por ejemplo Otro de estos Otro de estos Me parece Me parece Correcto Y el mazo Estaría Pero muy roto Os lo digo De verdad Así que Ya sabéis Lo dejaré El link En la descripción Esto ha sido Mister Daque Chao Dejale like Por estos Enanitos Perro